A ver que viene, Tolima, balón por izquierda, ataca, amigas y amigos, el deporte es Tolima. Viene el balón entonces, el poder de Ríos, tocando para Guzmán, último segundo, Zenibagué, último segundo, Zenibagué, al balón abierto, ahora con Riascos, Junior aguanta, soporta en el fondo, va Pérez con el centro, pone la cabeza, un hombre del Tiburón que la cierra, la mandan al área, Caicedo, 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 y se salvó Junior, se salvó Junior, lo tuvo Juan Fernando Caicedo. Esta vez sí con fortaleza Caicedo, pero sin dirección, primero había rematado con dirección y sin fortaleza, y pudieron reaccionar los defensores del Junior, y esta vez la pelota le queda, clara Caicedo que partía bien habilitado, gana la posición, remata y esa pelota que tenía mucha fortaleza va por fuera, pierde Caicedo, la opción de igualdad del partido. Se va a reventar el balón, a despejar el arquero, últimos segundos, queda minuto.